Se lo hemos anunciado al inicio del programa en nuestro sumario, tenemos muchas citas estos días en la provincia, entre ellas una cita muy especial por muchos motivos. El primer lugar en el que se realiza, después por la historia que se representa, que tiene mucho que ver con esta tierra y también porque es algo que hace con mucha ilusión un grupo amplio de gente que representa a la Asociación para el Desarrollo de Tierra del Ara, pero bueno, muchos más vecinos de la zona, gente de Burgos, un gran grupo de personas que participan en el proyecto que vamos a hablar a continuación. Se trata de la séptima representación teatral, el conde Fernández González de López de Vega, que se va a realizar mañana viernes y el sábado en el monasterio de San Pedro de Arlanza. De esta representación vamos a hablar con su director, Ernesto Pérez de Zaycalvo. Buenas noches, ¿cómo estás, Ernesto? Hola, buenas noches. Pues muy bien, ya un poco nervioso, ¿por qué se acerca? Sí, sí, estamos en la jornada previa, pero bueno, ahora nos cuentas más detalles, pero yo me imagino que lo tenéis todo bien atadito, así que los nervios son normales, pero bueno. En teatro no sé si alguna vez se puede tener todo atado, pero vamos, sí, no es el primer año, entonces sí que te da cierta seguridad, pero siempre con miedo a que exulta algún imprevisto, cualquier circunstancia que impida el desarrollo normal de la obra. Bueno, vamos a pensar que todo va a salir de bien, como siempre ha ocurrido. Me acompaña también Miguel Romero, que es actor en esta representación y además formas parte del Grupo de Teatro de Tierra de Lara y de la Asociación para el Desarrollo de Tierra de Lara, ¿verdad, Miguel? Sí, ya llevamos siete años ya con ellos. Siete años con esta representación, no es la primera, Ernesto, ni mucho menos. Vamos a abordarla desde muchos puntos de vista. Vamos a empezar por el teatral, ¿te parece? Que es la parte que más te compete. Esta es una historia, yo no sé si bien conocida, todos sabemos quién es el conde de Fernán González, todos creemos en saber cómo se produjo el origen de Castilla. Y en esta obra se resume todo eso, pero con algunas licencias dramáticas que se tomó nada más y nada menos que Lope de Vega, que también es para respetarlo. Sí, sí, todos sabemos quién era Fernán González y quién era Lope de Vega, pero sin embargo no es muy conocida esta obra. De hecho, pues fue casi por casualidad, bueno, por casualidad no es del todo, pero yo no sabía que existía. Estuve mirando la biblioteca de la Facultad de Teología de Urus y lo encontré, porque la idea era hacer, pues escribir una obra sobre Fernán González, cosa que lleva ya mucho más complicado, pero tuvimos la suerte de que sí que existía. Claro, Lope de Vega escribió mucho sobre la Edad Media y personajes históricos, entonces cabía la posibilidad, pero yo no lo sabía, desconocía que existiera esa obra. Así que me llevé una gran alegría cuando la encontré. ¿Y cuál es la historia que cuenta esta obra, Ernesto? Bueno, está basada totalmente en el poema de Fernán González, que escribieron los monjes de San Pedro de Arlanza. Y entonces lo que cuenta es lo que los monjes decían sobre el conde, no es el personaje histórico. Es la leyenda, ¿no? Es la leyenda, se basa un poco en la leyenda. Pero es una obra que a mí me parece que es de las buenas obras que escribió Lope de Vega, y no sé por qué está tan desconocida. Ya, es verdad. De hecho, no sé, a mí me parece que tiene muchos elementos dramáticos que merece la pena ser representada. Quizá la dificultad es que juega con distintos escenarios. En aquella época barroca sí que se usaban distintos escenarios, pero hoy no. Nosotros lo hemos tentado sustanar con unos escudos que nos ubican en una o en otra corte. Porque quizá sea la dificultad de ponerla en escena lo que ha hecho que no se represente mucho. Pero para mí, de verdad, tiene grandes valores. Bueno, pues es una epopeya, es un personaje épico. Entonces utiliza la versión de Casila. O sea, que es que el tío juega con todo, con todos los elementos dramáticos. Existe el elemento más romántico, la relación de Fernández, el conde Fernández González y Doña Sancha. Existe, por existir, hasta el elemento cómico que él introduce. Introduce a personajes del pueblo un poco para romper con esa tensión dramática que el texto lleva consigo. Porque todos son batallas, enfrentamientos. Y para romper con eso, y como una función catárquica, para poder meterte otra vez en la obra, utiliza al pueblo, que son personajes graciosos, entre ellos Miguel, hace uno de ellos, que invitan a reírse, a distensionarse un poco para volver otra vez a encajar con lo que la obra va representando. A mí me parece que está muy bien construida y que merece la pena representarse, aunque se haya representado muy poco. Introducimos también danza y demás para hacerlo. Muy poco, pero ya vosotros lleváis siete ediciones y las que vendrán. Vale, o sea que igual colaboramos en difundir un poco esta obra tan valiosa. Miguel, ¿tú qué personaje participas? Nos decías Ernesto que uno de los del pueblo. A mí me toca hacer la parte cómica y hacemos la parte del pueblo, la parte de risas, de... bueno, la agradecida de la obra. Luego está la parte de los nobles, que sí, es muy bonita, pero claro, hace falta lo que dice, una catarsis para romper con eso. Vosotros formáis parte del grupo de teatro Tierra de Lara, desde hace siete años representáis esta obra, pero no sois actores profesionales. Ni mucho menos. Ni mucho menos, pero bueno, os atreveis con una obra tan complicada como nos explicaba Ernesto hace un momento, y iba a decir con mucha dignidad, no, con mucha calidad. Claro, nos juntamos, dos años antes de hacer la primera obra, nos juntamos, hicimos el grupo de Tierra de Lara y empezamos a hacer unos ainetes para ir cogiendo tablas. Y luego, un año antes, empezamos ya con la obra para empezar a representarla, para el 1100 aniversario del monasterio de Arlanza. Y bueno, debió gustar y... Y aquí seguís. Y aquí seguimos. Ernesto, tú tienes mucha experiencia, tanto en montajes teatrales de muchos tipos, como con el trabajo con actores noveles, ¿no? Sí, todo. Siempre ha sido con actores aficionados, totalmente aficionados, y muchos de ellos he iniciado los primeros pasos. Bueno, yo creo que la mayor parte, casi todos... Pero algunos de los grupos que tú has arrancado se han profesionalizado mucho, ¿eh? Bueno, algunos personajes concretos sí, algunos actores concretos sí, pero vamos, como profesionalizarnos no lo hemos pretendido nunca, somos totalmente aficionados. Eso no quiere decir que no trabajemos, ¿eh? Porque, de luego, aquí en los de Tierra Lara saben la dificultad que tiene el verso y lo que hemos currado para intentar que no pierda esa musicalidad, ni la rima, ni el ritmo del verso, que a veces los profesionales no lo tienen en cuenta. Y sin embargo, creo que es fundamental que cuando un autor se molestó en escribirlo en verso, que menos que le respetemos e intentemos representar en verso, porque a veces parece prosa cuando oyes algunas obras clásicas, ¿no? Yo creo que no debiéramos de perderlo, y de hecho lo hemos trabajado bastante. El primer año y el segundo no, hemos empezado después a trabajarlo, ¿eh? Bueno, todo tiene un proceso, Nesto, es así. Sí, pero vamos, pero hay algunos que lo dicen ya muy bien. Esta es la obra, esta es la historia, esta es la experiencia, el grupo de teatro aficionado, pero luego hay un elemento importantísimo en este montaje, que es el propio monasterio, que es un sitio muy emblemático en la historia, pero también muy especial, ¿no? ¿Cómo es trabajar ahí? Es una pregunta para los dos. ¿Quién quiere empezar? Para mí es algo mágico. Claro. Claro, sí, está bueno, por lo supuesto emblemático por lo que supone el monasterio, ¿no? Están las raíces de Castilla ahí, pero es que es todo el entorno, el paisaje, el silencio dentro de la noche, oyes la respiración del público, le sientes, no sé, es algo especial. Que desde luego a nosotros creo que aunque nos supone un gran esfuerzo, merece la pena, merece la pena por vivir esos momentos. Supone mucho esfuerzo, él puede saberlo mejor porque ha estado más implicado en ello. Claro, porque normalmente todos sabemos que el monasterio de Arlanza está en malas condiciones. Bueno, creo que han empezado ya las obras de recuperación, pero no sé si eso os ha limitado, ahora me lo contáis, pero en cualquier caso todos sabemos en qué entorno está, solo en medio de la naturaleza. Y vosotros lo habéis organizado de modo que con la adquisición de la entrada también adquieres un ticket de autobús que te desplaza hasta ese lugar con la intención de mantener el ambiente, ¿no? Miguel, ese es el objetivo. Y mantener el ambiente, no cabrían todos los coches allí, y aparte por ser un sitio tan emblemático, no queremos contaminarlo con los coches, luces... Y con el ruido, por ejemplo, que nos hacía referencia a ese silencio de la noche allí, eso le da un cariz muy especial, si empezaron a llegar coches y cada uno a una hora y tal, bueno, pues esa magia se pierde un poco, ¿no? Tiene la magia de que durante la hora y media que dura la obra, son nuestros los espectadores, no se pueden ir. Claro, si no les gusta, da igual. No, pero no ocurre nunca eso. Y este año lo bueno que tenemos que... Bueno, ya el año pasado lo hicimos, también fletamos un autobús desde la Plaza España para la gente que quiera ir desde Burgos. Se puede ir desde Burgos o también se puede... Salen autobuses desde Hortigüela. Desde Hortigüela y de Cobarrubias, indiferentemente. A partir de las 9 de la noche empiezan a llegar autobuses. Por cierto, ¿podemos comprar entradas todavía? Todavía queda alguna. Ah, vale, pocas, ¿no? Bueno, alguna. ¿Alguna? Hay muchas vendidas, pero bueno. Las representaciones son en la noche del viernes y el sábado, desde las 9 de la noche, como nos decía Miguel. ¿Os ha condicionado de alguna forma la intervención, las obras que están haciendo en el monasterio de San Pedro Arlanza? A mí solo por un susto que me di, porque me mandaron una fotografía diciendo, mira cómo está, gente que no estaba en el asunto. Pero enseguida mandé un WhatsApp y me respondió Borja, que es un poco el presidente de... Sí, Borja Rosales, que nos pone a todos en movimiento. A nosotros también, ¿eh? No os preocupéis que esto está solucionado, que ese día no va a haber ni rastro de ello. Lo van a quitar, ¿eh? ¿Te refieres a la grúa, por ejemplo? Sí, todo esto lo quitan de cara a la representación y después ya pues volverán otra vez a trabajar. Claro, porque la escenografía está diseñada para ese entorno y en las condiciones en las que está la actualidad del monasterio. Eso es importante. Sí, lo hemos diseñado un poco teniendo en cuenta, sobre todo jugamos con la luz, ¿no? Para utilizar las piedras que quedan y utilizarlas como escenografía. Para alguien que no haya ido nunca, Miguel, ¿qué le ofrece esta obra y este sitio? Porque los que han ido una vez repiten, eso es verdad. Sí, mucha gente repite, ¿verdad? Lo tiene ya anotado y va año tras año, pero los que no conozcan el sitio van a alucinar y los que conozcan el sitio, pero creo que no te puedes imaginar hasta que no lo vives lo que se produce ahí, ¿no? Con la escenografía, con los actores. Claro, es un sitio cerrado, así, bueno. El único techo que hay es en las estrellas, que además han dado muy bueno para este fin de semana. Sí, sí, la noche del sábado va a ser espectacular. Recomendar a la gente que lleve ropa de abrigo porque siempre refresca un poquito y que lleven bocadillos y bebidas, que es lo ideal, pero que vamos, que el sitio es espectacular y en cuanto se apagan las luces y solamente está el escenario, el marco es incomparable, o sea, es espectacular. Le preguntaba antes a Ernesto que tiene mucha experiencia en grupos de aficionados, pues como es este trabajo que Ernesto ya lo tiene muy rodado, ¿no? Para vosotros, ¿cómo es? Meteros en la interpretación, cada uno os dedicáis a una cosa y, bueno, ¿cómo surges? Bueno, los primeros años con muchos nervios. Yo recuerdo de dolerme el estómago, todavía me duele, pero bueno, ya vas cogiendo un poquito de soltura, bueno, no tampoco mucha, pero algo mejor. Y sí que, vamos, es algo muy bonito y nos ha enganchado. Aquí perdemos varios fines de semana del verano en ensayar, en preparar todo, en montar escenario, luego tener que ir a recoger una vez que se acaban los aplausos, hay que volver allí y recoger todo, que es mucho el material que se utiliza para... Claro, porque no es un teatro que esté habilitado para este tema, vosotros lo montáis para ese momento. Ya les hemos contado a todos nuestros espectadores que deben desplazarse en autobús, pero desde distintos puntos, ¿dónde se compran las entradas? Pues... Lo saben mejor. Sí, adelante. En vuestra página web, por ejemplo, está recogida toda la información, ¿eh? Toda la información de dónde se puede comprar las entradas. Cerradelara.es. Se pueden comprar en el mismo sitio donde sale el autobús, va a haber unos chicos con chalecos reflectantes para dar información, explicar lo que haga falta y en el mismo autobús también se pueden comprar. Si no, por ejemplo, en Hortigüela está en la Taberna Moruga, en Covarrubias en la Oficina de Turismo y en Burgos en el Bar El Carmen, Bar El Pueblo y me dejo probar, que no me acuerdo ahora el nombre... En Salas también, ¿no? En el Museo de Los Áviles. En Salas, en el Museo de Los Áviles. Sí. O sea, que hay varios puntos donde puede comprar. En la web hay muchos puntos. Ernesto, ¿se ha costado mucho sacar adelante este proyector? Ahora está consolidado y, pero bueno, siempre requiere trabajo. ¿Os lo planteáis como una cita estable, de forma indefinida con la misma obra durante, no sé? Creemos que sí, vamos, nuestra idea es esa. Sobre todo, mientras haya público que vaya a vernos, vamos a seguir cambiando algún actor, quizá, porque por circunstancias, pues... Nos vamos haciendo mayores. No, y que siempre hay alguno que ese año a lo mejor no puede, por otras circunstancias o lo que sea, pero vamos a procurar seguir, sí, porque la experiencia ha sido muy bonita, porque es un grupo de verdad, un grupo humano, que merece la pena, el grupo de Tierra Lara, por sus inquietudes, no solo en teatro, en todo lo conocéis ya, ¿no? Entonces, creo que sí, que vamos a seguir. El teatro, en cierto, además, une mucho a la gente, entonces, gente que son de distintos pueblos, pero que nos sentimos un... O sea, que nos sentimos a gusto y es lo primordial, ¿no? Y mientras haya público, seguiremos, seguro. ¿Y tenéis facilidades para trabajar en ese espacio? Porque es un sitio complicado, ya lo decíamos, que están arrancando las obras de recuperación y esas cosas se dilatan en el tiempo, en fin. Eso no va a suponer ningún problema. No, no, porque ya lo tienen montado. Ya digo que la gente responde muy bien, es que son varios los que colaboran, no solo los que actúan, ¿eh? En toda la infraestructura de autobuses, de todo esto, hay mucha gente implicada. Entonces, montarlo ya lo han montado. Sí que supone esfuerzo, es verdad, ¿eh? Trasladar sillas, trasladar el escenario, luz, todo esto supone bastante esfuerzo, pero como si el público compensa todo, pues yo creo que seguiré. Bueno, pues felicidades, mucha mierda para esta séptima representación. Mañana viernes y el sábado, el conde Fernán González de Lope de Vega en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Seguimos la pista, ¿eh? A los de Tierra de Alada, Borja nos mantiene bien informados y Ernesto, a ti también, porque como supongo que tendremos que hablar pronto del Hermano y de... O de la Catedral. O de la Catedral. ¡Ah! Ahora me cuentas eso. Mira, justamente nos vamos a ir a la Catedral. Hoy se ha presentado un concierto muy especial que tiene a Las Campanas como protagonistas. Vean. Hoy se ha presentado un nuevo de la Catedral. de la Catedral Patrón